Continuamos con las entrevistas en la mañana de hoy. Me acompaña el dirigente sindical, don Genaro López. Él es de Suntras, como saben ustedes, y específicamente quiero abordar con él el tema de esta noticia que recogen diarios internacionales y también aquí en Panamá de la posibilidad de contratar obreros de Honduras a Panamá. Buenos días, don Genaro. ¿Cómo le va? Es bastante bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Quiero hacerle el señalamiento que hace unos instantes estuvo aquí el ministro Ruck, que como sabemos es ministro del canal, vino a hablar del tema del IDAM. No obstante, al final le formulé la pregunta sobre este tema y respondió que le parecía una locura y que en primer lugar, hasta donde sabe, la ampliación del canal no requiere de ninguna mano de obra porque aquí hay suficiente. Le hago esa aclaración, pero esto quiero compartir con usted porque aquí yo tengo la noticia del periódico El Tiempo, tengo al embajador de Panamá, el señor Mario Ruiz Dolande, y quien le da esta entrevista a un periódico en Tegucigalpa y pues habla de un supuesto acuerdo que podría firmarse para importar trabajadores. ¿Qué opina usted? Bueno, primero que nada, pues, desde hace algún buen rato del golpe de Celaya, se está planteando la posibilidad de traer trabajadores extranjeros a Panamá. Primero se decía que era el presidente, ahora sale la noticia, anteayer, y se plantea que para agosto es la posibilidad de firmar ese acuerdo para traer 4.000 trabajadores, específicamente para la construcción, para trabajar en las mega obras. Mire, no hay ninguna necesidad de firmar acuerdos. ¿Por qué? Porque en Panamá existen los trabajadores. Yo puedo hablarles de cualquiera cantidad de empresas que no tienen los trabajadores que normalmente ellos tienen, y de empresas grandes que se dedican a la construcción. Le puedo mencionar CUSA, le puedo mencionar Ingeniería RM, le puedo mencionar COPISA, que sus cantidades de trabajadores en estos momentos son menores que las que normalmente tienen. Lo que significa que hay una cantidad de trabajadores desocupados. Acaba de terminarse, ayer se inauguró la segunda fase de Autopista Panamá-Colón, esos trabajadores quedaron desocupados. Saneamiento de la Bahía está en su fase final, hay una gran cantidad de trabajadores desocupados. Los proyectos verticales, yo no sé si la opinión pública maneja la cifra, en un proyecto vertical de 40 pisos más o menos, en su máximo momento, se contratan más o menos 1.500 trabajadores, de 1.500 a 2.000. ¿En toda la obra o va por fases? No, en su mayor momento. Ah, exacto. En el momento pico de la obra, por lo menos de 1.500 a 2.000 trabajadores. Y la mayoría de esos edificios verticales están terminándose, de manera tal que hay una cantidad de obras desocupadas. Y puedo decirle más, de la ampliación del canal. Unido por el canal, que es que está desarrollando, acaba de reducir 600 personas. 300 en Panamá y 300 en Colón. Tiene cerca de 8.000 trabajadores, y tiene cerca de 3.000 solicitudes de trabajadores que están buscando empleo. Entonces no hay ningún motivo para firmar acuerdos para atraer trabajadores extranjeros cuando en nuestro país existen las manos de obra que están en estos momentos desocupados para hacer los trabajos. El sindicato está pidiendo una solicitud de reunión con la ministra para plantear para que nos aclare eso. Y lógicamente vamos a rechazar de plano esa intención del gobierno de firmarse acuerdos porque afecta a la mano de obra panameña por muchas circunstancias, y no solamente a la mano de obra, sino también al país, porque esos trabajadores, si traen del extranjero, esos recursos que ellos ganan se van para el extranjero. Y además, cuando se terminan los trabajos, que es lo que pasa normalmente cuando vienen los extranjeros, no quieren volver para su país, se quedan. Entonces, pues, se agrava la situación del empleo en Panamá y eso trae como consecuencia la reducción de los salarios, la menor participación de los trabajadores en la lucha por exigir sus derechos, y una serie de consecuencias que trae. Sí, quería un paréntesis cuando menciona que desde el golpe de Celaya, y en efecto la noticia que le hacen al embajador Ruiz, tiene que ver con que el país quedó con una situación económica muy seria y parece que de allí vino. ¿Es la misma información que maneja usted? Sí, porque, sí, posteriormente del golpe se corrió que el presidente estaba, se hablaba del presidente Martinelli específicamente. ¿Para ayudar a Celaya o qué? ¿O para ayudar a Porfirio Lobo? Yo no sé a quién de los dos quería ayudar. Creo que no a Celaya, sino al Lobo, pero era lo que se planteaba en ese momento. Eso se quedó así quieto, ahora vuelve y resucita la información que lógicamente nosotros rechazamos y los trabajadores se preparan a movilizarse en la construcción porque no vamos a permitir que esa situación... Ahora, hay que tener también presente la parte legal, la constitución, la ley y la convención colectiva, o sea, eso está regulado. Habría que modificar la constitución, habría que modificar el código y lógicamente el tema convencional. Eso no es un problema tan sencillo, así que pues vamos a plantilla. Además no se necesita. No, con lo que usted acaba de señalar aquí, como bien dice, se acaba de terminar la ampliación de Colón, o sea, lo que usted acaba de decir, obviamente que entonces parecerá que sí, que si se necesitan trabajadores hay. Ahora, las especialidades, ¿será que es porque no tenemos especialistas que fontaneros, plomeros, albañiles, o si hay? Porque cuando uno ve las construcciones en Panamá, la verdad es que todo eso lo construye en Panamá. Hay la suficiente cantidad de albañiles, de reforzadores, los fontaneros son los mismos plomeros. Exacto, sí. De manera tal que en toda esa clasificación hay trabajadores suficientes para hacer desarrollar los trabajos. Ahora, el INADE está preparando trabajadores también. ¿Cómo no? Y yo pienso que si faltara, que no creemos que faltan, por lo que le mencioné anteriormente, el INADE debería hacer, acelerar un curso, incluso hay mujeres que son plomeras, bastantes, que pueden desarrollar ese trabajo porque no es una actividad muy difícil de aprender. Se aprende en poco tiempo y no veo, pues, sinceramente no hay ninguna necesidad de traer trabajadores extranjeros en este momento. Y quiero reiterarle, señor López, que aquí estuvo hace minutos el ministro del canal y le dijo que cuando leyó la noticia le pareció una locura. Él dijo aquí, me parece una locura, no entiendo eso, eso no necesitamos. Ahora bien... Y todos los puestos están ocupados en este momento. Y todos los puestos... ¿Cómo van a hacer para... Para... Sí. Contratarlo. Es que... Por eso es que llama la atención esa noticia, que lo que viene es como a crear, pues, suficiente tenemos ya con todos los problemas y las confrontaciones que tenemos como para alguna más, ¿no? Bien, por esa vía sobre los temas estos con las relaciones de trabajo, ha habido recientemente señalamientos, por ejemplo, de empresas, y yo leí su respuesta en la empresa del Grupo Varela que no ha pagado las... El cambio de tarifa que... No es de tarifa, de... Salario mínimo. De salario mínimo que se hizo en la región y los señalamientos que se ha hecho. No solamente... ¿Ocurre solamente con el Grupo Varela o ustedes tienen conocimiento de otras empresas en el área del interior que están en la misma situación? Mira, hay muchas actividades, muchas áreas que no se cumplen con el salario mínimo. Puedo mencionarse, las tierras altas y no se cumplen con los salarios mínimos. En diferentes... ¿En Boca del Toro? En Boca del Toro, igual hay empresas que no cumplen con el salario mínimo. Y el Ministerio de Trabajo no juega su papel en inspeccionar y obligar a las empresas que cumplan con el salario mínimo que tienen que pagar a los trabajadores. De la doméstica ni hablar, porque el salario mínimo de la doméstica es 160, en región 2, pero en región 1 es 200, balboa. Bueno, hay una cantidad de doméstica que están por debajo del salario. Y en todas las actividades, lógicamente, que está propaganda que está saliendo en la televisión, es una pugna que existe política entre el cambio democrático y entre los anulfistas. Lo cierto, pues, es que nosotros creemos que si se está dando es correcto que se denuncie, pero debe ser general para todas las empresas que no cumplen con su salario mínimo, porque conocemos también incluso de gobernantes, miembros del gobierno que no cumplen con las obligaciones que establecen las normas. Sí, bueno, yo me recuerdo el ministro Quijano que no pagó una serie de cuotas también en un momento. Ah, del Seguro Social ni hablar. Del Seguro Social. pero si no reporta la cuota del obrero se está ahorrando 12% y afectando al trabajador porque cuando se jubila no tiene la edad. Entonces, hay que hacer estos programas de que 100 a los 70 sería bueno investigarse cuántos de esos señores que no se han jubilado no se jubilaron porque los patronos no pagaron la cuota cuando se la descontaron. Absolutamente de acuerdo con usted en eso. Estoy segura que muchísimos no le pagaron y ahora cargamos la sociedad entera con ese 100 a los 70. Pero volviendo al tema como usted señala de las empresas que obviamente que se buscan subterfugios para no pagar los salarios debidos y que no es solamente una que pueden ser muchas. En esa misma vía se señala por ejemplo el tema de sindicatos amarillos que han querido que también fue una noticia reciente que salió que hay de cierto que hay intereses de algunos empresarios en crear sindicatos amarillos. Yo pensé que esa era una práctica ya desaparecida. No, no, esa es una práctica vía que han utilizado todos los gobiernos para... ¿Y se mantiene el señor López? Se mantiene. En el caso de este gobierno específicamente más que de la persecución que se ha dado contra el movimiento sindical no se permite hacer sindicatos. Son muy pocos lo que se han hecho. Ninguno en estos tres años no ha habido ningún sindicato nuevo. Creo que como dos pero la cantidad de solicitud de personalidad ubica son bastante las que se han rechazado por problemas políticos, ¿verdad? Entonces, ese es un problema pero en el caso de la construcción de los gobiernos anteriores se han hecho por lo menos 16 sindicatos con el propósito de dividir a Suntra que el gobierno o los gobiernos consideran que Suntra es un peligro para la gobernabilidad en un momento determinado por su capacidad y su fuerza y su organización que tiene lógicamente que no ha incidido mucho pero eso es una práctica vieja de los diferentes gobiernos y yo creo que es un tema que se ha planteado a nivel de la Organización Internacional del Trabajo y es un tema que está en discusión actualmente en el movimiento sindical así que pues eso no es nuevo y se sigue dando en este gobierno se sigue dando porque lo traigo a colación porque la semana pasada creo que fue esta semana salió en función de cómo cuando se estaba bien con el gobierno se intentó llevar a que se fundara un sindicato amarillo en el área de Cerro Punta y luego con las diferencias ahora se conoce que había esa intención así que es una práctica que no ha desaparecido ese sindicato era es de de Conusi el sindicato ese que en el gobierno eso es como el gobierno del PRD si no me equivoco con el PRD se le negó la personería pero después pues se pudo recuperar eso pero cuando usted me dice Conusi ¿por qué me hace ese énfasis? yo soy el secretario general de Conusi que es una de las centrales el movimiento sindical está muy dividido pero se ha ido tratando de organizar ese sector de Cerro Punta la tierra alta que es del agro ese sindicato ha tenido muchos problemas como ha tenido no solamente cuando se formó como sindicato sino también en la presentación de los convenios colectivos que se le presenta y se pone toda clase de obstáculos y los diferentes gobiernos han avalado la posición de la empresa en contra de los trabajadores que es una área donde se violan mucho los derechos de los trabajadores que tiene que ver con el agro el agro cafetalero así es y agro siembra todo lo que tiene que ver con cultivos ajá muy bien entonces señor López ustedes están solicitando a la ministra de trabajo una reunión para hablar de este tema para tener certeza de que no va a haber ningún acuerdo porque parece que va a haber una reunión en agosto y ustedes quieren tener certeza de que no va a haber ninguna firma por ahí de esas diplomáticas y demás eso es lo que vamos a advertirle porque nosotros no nos vamos a permitir que se traigan trabajadores a laborar en los centros de trabajo o sea la convención regula eso y la legislación laboral regula eso de manera tal que vamos a rechazar lo del plano y además porque tenemos la cantidad de trabajadores en estos momentos desocupados para desarrollar su proyecto ¿qué es cierto hay que en la construcción hay muchos colombianos que trabajan a deshoras que trabajan 8 o 9 de la noche domingos ¿qué es cierto hay en eso? pero si es cierto hay una colombiana extranjera hay cuadrillas hay cuadrillas le explico cómo funciona esto a ver en los edificios verticales que usted lo ve en su etapa final que ya están pintados piensa que no hay nadie ahí pero dentro de ese edificio hay los que limpian los que ponen azulejos los que ponen chixo la obra muerta obra muerta que trabajan de noche cuadrillas que son extranjeros eso nosotros lo hemos denunciado en diferentes oportunidades pero las autoridades no hacen pero si hay cuadrillas específicamente que traen para hacer esos trabajos y nosotros mismos hemos ido en diferentes oportunidades con las autoridades a darle seguimiento pero alguien avisa con tiempo no se sabe porque hay que solicitar a las autoridades el día que se va a hacer la inspección pero resulta ser que ya están avisados los constructores ese día no van o se van temprano o cualquier mecanismo utilizan para y de esa manera entonces no se puede multar a la empresa porque no hay la prueba ahí de que están claro no hay la prueba eso es uno de los problemas pero si hay si hay cuadrillas que se han dado en diferentes proyectos normalmente en obras muertas ok muy bien señor López muchísimas gracias por estar aquí espero que siga viniendo aquí a RCM para otros temas hemos escuchado entonces la posición de don Genaro López secretario general secretario general de CONUSI miembro importante de SUNTRA que quien señala que no van a aceptar esta noticia de traer mano de obra hondureña a Panamá y quiero reiterar que el ministro del canal dijo que le pareció una locura no obstante esto hay sospecha de un acuerdo que se pueda firmar entre gobierno Panamá y gobierno Honduras para esto y ya habló aquí esto el representante de los trabajadores que no lo van a permitir sobre todo porque hay mano suficiente para poder satisfacer cualquier demanda de mano de obra que tenga la ampliación del canal bien vamos a un cambio y continuamos con el madrugonazo con el madrugonazo con el madrugonazo con el madrugonazo